Para cambiar la marcha, cogemos la palanca bien y ponemos primera. Se coge el embragafondo hacia mí y hacia delante. Segunda marcha, hacia mí y hacia detrás. Tercera marcha, mitad y hacia delante. Cuarta marcha, hacia detrás. Quinta marcha, mitad de derecha y hacia arriba. Y para quitarlo, a la mitad. Para saber seguro que estamos en punto muerto, hacia delante, hacia detrás, en la mitad. Este vehículo marcha atrás, aquí selecciona la palanca con una letrita que se llama R. ¿Vale? Este vehículo sería hacia la derecha y hacia detrás. Derecha y hacia detrás. En otros vehículos lo tienen distinto. Una palanquita aquí hacia arriba, hacia la izquierda hacia arriba. Otro lo tienen hacia mí y hacia allá. Depende del vehículo. Esto depende del vehículo. Este precisamente tiene derecho y hacia detrás. Recuerda, cuando subas al coche, lo primero que tienes que mirar es el gráfico para identificar dónde tienes las marchas y sobre todo la marcha atrás. ¡Gracias! 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 Siempre que estemos detenidos, ponemos primera, quitamos el freno, levantamos un poquito la embrague hasta que empiece a andar el vehículo. En el momento que empiece a andar el vehículo, el punto de fricción que se llama, se mantiene, se aguanta un poquito, se cuenta un, dos, tres, y ya después lo podemos soltar y ponernos en el paso de rueda. Se acelera un poquito, se cambia a segunda. Como hemos dicho antes, siempre que estamos detenidos ponemos primera marcha, aceleramos un poquito, cambiamos a 20, segunda, a 30, a tercero, y ya después la primera, 40 cuarta, y a 60 cambiamos quinta y hacemos la conducción eficiente, económica. ¡Económica! ¡Gracias! 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 Ahora vamos a ver lo mismo pero al contrario, bajando las velocidades y las marchas. Frenamos hasta 60, a 1000 revoluciones y cambiamos a cuarta. Seguimos frenando a 40, a 1000 revoluciones, cambiamos a tercera. Seguimos frenando a 30 de velocidad y a 1000 revoluciones por minuto, cambiaremos a segunda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!